con su venia señor presidente y haciendo notar también para quienes nos siguen en los canales en el canal del congreso la ausencia la ausencia de ciertos diputados y diputadas en este tema que tanto duele a nuestro país la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre 43 familias por lo menos fueron cercenadas hoy hace dos años y esos 43 normalistas hijos hermanos nietos mexicanos desaparecieron y el camino de seis más se extinguió al ser asesinados hoy como hace dos años el prd sus diputadas y diputados exigimos verdad y justicia para todas las víctimas y castigo para los culpables a dos años de ayotzinapa lo terrible compañeras diputadas y diputados diputados es que se re victimice a las familias que siga habiendo funcionarios políticos diputadas seres viles que hagan uso político del dolor y la desgracia de las familias de las víctimas y en general del pueblo mexicano para satisfacer sus necesidades protagónicas y lo refiero a esto cuando a propósito de la fecha no falta quien quiera tener protagonismo sin importar el dolor de las víctimas les distraeré por dos minutos de este tema para referirme a mi compañera diputada maraceli damián a quien invito a debatir en esta tribuna este tema y lo hago porque no dejará pasar por mí o por mi partido sino por las víctimas uno más de sus acostumbrados montajes histriónicos porque en revancha por no tener la presidencia de la comisión ha puesto en riesgo la confianza que algunos hemos logrado construir con base de trabajo muchas horas de estudio y trabajo constancia y sobre todo cercanía con las víctimas porque habría que señalarle diputada que si su grupo parlamentario no tuvo la presidencia de esta comisión es porque además de la relación numérica del grupo parlamentario hay un acuerdo de la junta de coordinación política para que ningún partido que hubiera estado relacionado con los protagonistas asumiera la presidencia de la comisión quizás un tema de memoria diputada pero le recuerdo que lópez obrador tuvo una cercana relación con jose luis abarca ese es el motivo por el que morena no podía presidir esta comisión aún así sabiendo que el acuerdo publicado en la gaceta no correspondía al cien por ciento con lo que se había consensado y firmado por la junta de coordinación política como ya se ha aclarado esperó fría calculadora e irresponsablemente el veintiséis de septiembre para denunciar una infamia claro correrle la denuncia a un medio de comunicación le garantizaba cinco minutos o dos días de gloria ante esta incongruencia diputada ahora sí preocupados por ayotzinapa ya ante el error de la publicación se hacen las precisiones y correcciones al texto para fortalecer el trabajo y el objeto de la comisión y dar todas las garantías para que desde esta cámara abonemos a una comisión fuerte que influya para la lograr la verdad y nos lleve a obtener justicia el nuevo objeto de la comisión será dar seguimiento a las acciones del estado mexicano particularmente referentes al cumplimiento de acuerdos y esquema de atención a víctimas así como el seguimiento a las recomendaciones y hay que enfatizar en esto de manera muy amplia de las medidas cautelares emitidas por la comisión interamericana de derechos humanos sobre los hechos ocurridos en igual a guerrero alumnos de la escuela normal rural ayotzinapa raúl isidro burgos así compañera diputada compañeros abonamos más a la verdad y justicia por los 43 desaparecidos y por las familias que día a día siguen teniendo desaparecidos a lo largo de todo nuestro país yo pregunto compañeros no hubiera sido mejor por lo menos más congruente señalar el error no hubiera sido más congruente hacerse visible al acompañar a las víctimas ayer en la marcha porque yo a muchos de ustedes no los vi ahí como tampoco los vi en la diligencia de exhumación de julio césar mondragón donde se presentó la solicitud a la comisión especial y solamente una diputada la de la voz acudió ante la solicitud de las víctimas tampoco los he visto cercanos a las víctimas del equipo de fútbol a mis avispones como tampoco los he visto cuando llaman a conferencias de prensa cuando señala para señalar supuestos informes alternos que no se trabajan en la comisión no resulta compañeras y compañeros diputados lo suficientemente oportuna para tapar esta conferencia y este señalamiento para tapar los actos de corrupción que se han señalado en el caso de la directora de desarrollo social y el director jurídico de morena o el señalamiento del pri hacia duarte por apoyar al candidato de morena a la gobernatura de veracruz compañeras y diputados se lo digo aquí personalmente no en nuestro nombre no se manipulará la información anteponiendo el afán de agradar a su grupo parlamentario por encima del dolor de las víctimas porque no es a usted compañera diputada que las víctimas de estos hechos le llaman para saber qué es lo que sucedió trabaje protagonice el trabajo en esa asamblea y abone a que todas y todos los diputados podamos entregar verdad y justicia a las víctimas de Ayotzima Napa porque como representantes populares en el PRD hacemos las demandas de las familias termino diputado expresamos nuestra solidaridad reiteramos nuestro compromiso para que no quede impune porque queremos verdad justicia reparación y no repetición eso compañeros es sumarse a la verdad y la justicia por Ayotzima Napa es cuanto señor presidente no 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 no